Buenas, buenas. Tenía rato de no hacer un video. Más que nada es porque estaba cambiando la computadora. Así que le estaba teniendo que instalar todo de nuevo, incluyendo el programa para grabar, el Hearthstone, todo, todo. Así que le vamos a dar. Lo bueno es que desde el último video he conseguido una nueva legendaria. Es la legendaria de Priest. Es esta chica que se llama Lyra the Sunshard. Entonces hay varios decks que la ocupan. Aquí estaba probando dos. Básicamente Lyra lo que hace, como pueden ver en el texto, es de que cuando uno juega un hechizo, una carta de hechizo, genera otra carta. Entonces hay un combo que depende de usar a estos dos que le bajan el costo a los hechizos de sacerdote. Y se ponen estos dos en el campo, se pone Lyra, y después empiezan a usar cartas de hechizo baratas. Se trata de usar esta, por ejemplo, ya con estos dos en el campo, este ya sale gratis, todo esto sale gratis. Entonces ahí uno va viendo que genera y eso puede darle una ventaja dentro del juego. Pero ese tampoco es un combo ganador, no es como el combo del mago, así del... ¿cómo se llama? del quest mage, de que uno pone las cartas y da un one turn kill. Un deck de Lyra, más que nada, es para... de control. O sea, que uno trata de sacarle ventaja al oponente con cartas que dan bastante valor, con relativamente poco mana. Por ejemplo este, todos los hechizos que uno usó, permiten que uno pueda jugar un monstruo con 8 de ataque, 8 de defensa, con 0 mana incluso. Está Medivh, que también uno tiene... pone esta carta, invoca a Tiege, y ya después uno puede usar hechizos grandes como este, Thrift Mamber, Dragonfire Potion y otros así, para invocar otros monstruos más fuertes al campo. O también puede usar los hechizos que genera Lyra. Entonces, sí, pues la cosa es tener respuesta para lo que ponga el oponente en el campo, para los primeros turnos, pues hay minions de valor bajito, este que puede darle cartas a uno del oponente, este para jalar más cartas, esta para si sale algún monstruito que uno pueda agarrar del oponente, lo suicida contra algún otro y puede ayudar a limpiar los primeros turnos, etcétera, etcétera. Este es para tener copias de los hechizos buenos como Thrift Mamber, por ejemplo. Y esto es también para eliminar y tal vez poder aguantar hasta los turnos ya de más mana, pues ya. Entonces sí, he estado probando esta más que nada. También había otra versión con elementales, porque Lyra es una elemental, entonces también ayuda a activarlo y también hay otros pequeñitos elementales como estos. Entonces, sí, uno puede hacer una combinación de estos. Igual lo mismo, controles, sacar cartas así fuertes como estas, así de poco valor, o estas. Y esta no la he ocupado mucho. Más que nada he ocupado esta otra. Un par de juegos nada más, pero sí, bastante bueno. Bastante bueno. Ahorita el Priest está bastante interesante, tanto con el de silencio como con Lyra. Hay otras cartas, la de quest está también muy interesante. Uno invoca muchos monstruos con Deathrattle, y después invoca uno de los Old Gods, ¿cómo se llama este? No me acuerdo. A este chamaco. A N'Zoth. Y ya de repente todos los monstruos que uno usó para terminar el quest, ya hacen su retorno. Y Priest tiene bastante buena. Tal vez en algún momento pueda conseguir la legendaria de Priest. Aunque tampoco quiero que todos estos videos sean el Priest extravaganza, pero no. Ya casi tengo para la legendaria, así que vamos a ver. Bueno, así que ahorita vamos a probar este deck con un par de juegos. X. ANDUIN vs. ANDUIN Oye, contra Anduin. El Antibus va a traer victorias. El Antibus va a traer victorias. La Antibus va a traer el azote. Estos los hubieran matado estos también. Su feo esto. ¿Dónde los tenemos? ¡Suscríbete al canal! No, me han salido las mismas cartas, estaremos en el mismo deck, fúbate pero no me salen monstruos ¡Suscríbete al canal! 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 si no me mata este voy a tener un buen turno y si, voy a tener un mejor turno Lástima que ocupe las Power World Shield en estos para jalar cartas porque si estaba necesitado dominios, no me había salido nada al inicio porque esos son los que sirven para activar a Lira Están teniendo las cartas No sé ni que me salió Están teniendo las cartas 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 en realidad Es de yo No sé por él porque me va a dejar matarlo él con el cangrejito Pues... Creo que este sería, ¿no? No se active el Battlecry El poder encarnado Destroy everything El poder encarnado ¿Qué tal? Ok Lo puede ser Y sí vimos a Lyra durante... Durante la partida Aunque no usamos el Mega Combo Pero sí vemos que tiene bastante respuesta este deck ¡URAP! ¡Hurray! Anduin, versus Uther ¡Varán a combate con honor! La luz, te dará victoria Las radiation prepárense para los murlocs interminables Dejemos que se duro con ese tiempo ¿Está para sacar más de chistes o alá? Esperamos, tal vez You gotta sleep with the fishes Reporting for duty Right away My job's done Accidents, they happen, you know Voy a poner a Murlocs, me hace bastante bien en este canal. Veamos, voy a poner esto, silenciar alguno de estos. Voy a poner esto en el futuro. ¿Me voy a aclarar? ¿Qué? ¡Dobten! Bueno, eso ya lo puedo destruir. A ver, ¿qué tal que piensas? Ahí vamos. ¿Qué hacemos? ¿Jalamos otra carta? Sí, jalamos otra, tenemos nueve. Mmm, no sé. Ahora pongo esto. ¡Vamos! 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 Este... ¡Vamos a servir un poquito más! ¡Aaay! Ah, ya sé. A ver, saca el otro. No, 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 no. Ok, veamos. No, 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 no. Quizá con Consecrate me deja algo fregado, pero no sé si tiene. Va chivo, se dedicó a curar, o sea que no va a poder hacer mucho. No, 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 no. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.